El coche alquilado, el coche de alquiler, el coche de carreras, el coche de categoría media, el coche de niño, el coche de ocasión, el coche deportivo, el coche fúnebre, el coche pequeño, el coche utilitario, el cochecito, el cochero, el cochino, el cocido madrileño, el cociente intelectual CI, el cocinero, el coco, el cocodrilo, el cocotero, el cóctel, el cóctel de gambas, el cóctel molotov, el codex vaticanus, el codice aureus de son emedam, el codice de Beza, el codice de Edresde, el codice florentino, el codice magliavectiano, el codice sinaitico, el codice trocortesiano, el código, el código de barras, el código de la circulación, el código postal, código postal, el codo, el codro, el coeficiente, el coeficiente intelectual CI, el cofre, el cofre del tesoro, el cofundador, el cohecho, el cohete, el coiporredor, el coito, el cojín, el cojín pedorreta, el colaboracionismo, el colaborador, el colador, el colador estrafino, el colágeno, el colágeno, el colapso, el colchón, el cole, el colega, el colegio, el coletero, el colgadero, el colgante, el colibri, el cólico, el colinabo, el colirio, el collar, el collarín, el colmillo, el colombiano, el colon, el colonialismo, el coloquialismo, el coloquio, el color, el color primario, el colorante, el colorete, el colorido, el coloso, el columnista.